Buenos días compañeros, estamos en la empresa del señor Abelardo López, él es un experto en lo que es la fabricación de insumos materiales para las empresas floricultoras de todo el país, él hace estructuras metálicas. Vamos a conversar un ratito con el señor don Abelardo. Don Abelardo, cuéntenos qué experiencia usted y qué éxitos le ha dado a usted el trabajo en lo que es el área productiva del sector florícola del país. Bueno, buenos días, yo he trabajado en la construcción de invernaderos, en las plantaciones de flores, yo trabajo 25 años en la construcción o mantenimiento de las plantaciones, y me dedico a todo lo que es la metalmecánica, igual, construyendo lo que es estructuras metálicas, puertas de tubo y todo en general. O sea, en realidad a usted le pueden contratar desde cualquier parte del país las empresas florícolas o cualesquiera industria que necesite de sus servicios en el área de la metalmecánica, ¿no? Sí, así es. Sabemos que usted tiene bastante versatilidad para servir, pero creo que, si no me equivoco, creo que su fuerte es las empresas florícolas del país, ¿no? Sí, así es, a eso me dedico lo que más yo... Claro. Y lo importante que... Es ecológico porque, o sea, se usan metales y ya no se usa la madera, ya no se cortan los árboles, entonces el empresario se queda con un producto terminado que le va a servir para todo el tiempo útil de la plantación, ¿no? Sí, así es, la mayoría hoy hacemos de tubo metal galvanizado, eso hacemos, en vez de la madera, ya nos pago la madera ya. Un mensajecito para los floricultores del país. Bueno, siempre yo hago las plantaciones, hago los trabajos garantizados y hasta ahora me ha ido súper bien. Ya, muchísimas gracias. Vamos a seguir... Esta es la sección donde hay el trabajo con los tubos que van en la parte de la estructura mismo de la base. Todo es un proceso. O sea, prácticamente aquí esta empresa trabaja con todos los estándares de calidad. Aquí están los productos medios terminados. Y el empresario tiene que sentir la garantía que son productos hechos aquí en el Ecuador. Bien hechos por manos ecuatorianas que generan trabajo para las personas. Y con muchísimo gusto, pues, esta información va a estar en internet, en la línea de Facebook. Entonces, pueden comunicarse, pueden ver los productos terminados, las empresas de todo el país. Y lo último que yo diría que es un producto Made in Ecuador, o sea, hecho en Ecuador por manos ecuatorianas. Gracias.